El comportamiento de los créditos y depósitos para la Asociación Bancaria Salvadoreña avanza hasta el mes de marzo de este año ha sido positiva. La cartera de préstamos neta tiene un crecimiento muy positivo de 5.5%. Los préstamos vencidos con una reducción, esto implica que la cartera vencida, la cartera en mora, es cada vez menor. Avanza también hace un análisis sobre su entorno, esto ante el reciente impago en el que cayó El Salvador. Aquí quisiéramos mencionar que ante la situación del impago que se generó recientemente, la banca se encuentra sumamente sólida, estable y solvente. Hacemos un llamado urgente para que el gobierno y los partidos políticos se comprometan con el bienestar de los salvadoreños, llegando a acuerdos que permitan la estabilidad de las finanzas públicas, el crecimiento económico y se generen nuevas fuentes de trabajo para todos los salvadoreños. Se muestran preocupados ante la baja calificación de riesgo triple C. Mejorar las calificadoras de riesgo del país debe ser un objetivo primordial para el gobierno, ya que restringen la inversión extranjera y local, el crecimiento económico y afectan al sistema financiero. No podemos decir que ha habido un incremento dramático en las tasas de interés, lo que sí se vio muy afectado con el impago y la baja en la calificación de riesgo del país y del gobierno, sobre todo, es la tasa de interés de los eurobonos. Aseguran que de encontrar un consenso entre partidos políticos se podría reducir el déficit fiscal, lo que llevaría a suscribir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y habilitaría el acceso al financiamiento al gobierno. Debe buscarse los acuerdos que permitan el acceso del gobierno a financiamiento en el corto y mediano plazo, y esto solo será posible si se toman las medidas en las que prevalezca la austeridad y si reduzca el déficit fiscal. Consideramos urgente que se aprueben reformas al sistema de pensiones que permita que los afiliados al sistema privado reciban mejores beneficios. Para El Noticiero, Silvia Hernández.